Lo dicho es el que sabe, Humberto Martínez Corazón, hola bebé, lamento mucho lo sucedido Pero te amo, mucho te amo Bebé, no andes con nadie, porfa Hola bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla O tal vez lo hayas olvidado Bebé, yo no soy tan mal Bebé, sabes que te amo Salgamos el viernes y hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca Y déjase creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas tus dudas, igual y he fallado Pero dime que él no se ha equivocado Igual y de plano, ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido volverte a mirar El próximo viernes Corazón 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 Y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo, con mucha ternura y algo desaparece Toditas tus dudas, igual y he fallado Pero dime quién no se ha equivocado Igual y de plano, ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido, volverte a mirar El último viernes Te pidas que comer con tal de verte bien Y yo, tú así te amo No tienes que tener una figura ideal, no Ni el vientre plano Te quiero por ser como eres Porque como soy, tú me quieres El amor, mi niña, es al natural No le hace falta, tinte a tu cabello Así, no sé bello, así me enamoraste Por tu dulzura, yo estoy contigo Y te he elegido, porque te admiro Como mujer Por tus tacones, te ves más alta Pero me encanta Como me besas Cuando te paras Sobre mis pies No puedo seguir Tan cerca de ti Viviendo como dos extraños Y muere el deseo de hacerte reír Me cuesta entender Tú no eras así Cambiaste toda la dulzura Y abres la amargura a la que vive aquí A menos que se caiga el cielo Y todas las estrellas dejen de existir Yo nunca dejaré de amarte Como me enseñaste de principio a fin A menos que vaya al infierno No te llevaría pegadita a mí Al menos ni que lo intentemos Al menos deje a que este amor Te vuelva a hacer feliz No te llevaría pegadita a mí No te llevaría pegadita a mí No te llevaría pegadita a mí Como me amarga en vez Pero no te llevaría pegadita a mí No se quebra al recordar que solamente fui tu juego Pues eres todo para mí, que tonto fui, estuve tan ciego Me duele tanto tu traición, pues eres lo que yo más quiero Fue un intruso entre los dos, que nos decían que era amigo sincero Parece mentira que me hayas olvidado, siento que tanto te he amado Y ahora estás con él Parece mentira que en los brazos de tu alante No recuerdes que dudaste por siempre serme fiel Parece mentira No recuerdes que dudaste por siempre serme fiel Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mí un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo, porque eres para mí toda una reina Me fascina, el saber que tú me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Nunca nadie te amará, jamás De esta forma en que te amo estoy seguro Es el grado al que ha llegado mi amor por ti Es un grado muy difícil que alguien llegue a superar Pero no, no te sientas mal Yo no digo que no puedas un cariño encontrar Es que hay muchas cosas más Implicadas en lo nuestro que no es fácil de alcanzar Tanto pasado, tantas caricias Tantos recuerdos para soñar Esta trayectoria que no se olvida Yo sé que nadie me podrá igualar Me la quiero a mi derecho de antigüedad Con palabras sencillas no quiero decirte Que me gustas, de pies a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas, odita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta Hice la elección correcta de elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres tu única Por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gusta Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Eres tu única Por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gusta A tu lado todo es tan perfecto A tu lado todo es tan perfecto A tu lado todo es tan perfecto Y sin duda alguna